¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Yo puedo hacer eso porque no soy un héroe, no como Dent. ¿Tú asesinistas personas? Eso debes, no, no, eso no, no lo harás. ¿Qué es lo que más necesitamos? Anúncialo. Un héroe, no solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta. Nada menos que un caballero, brillante, que te perseguirá. Tú lo harás, me condenarás, haz que me persigan. Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque a veces, la verdad no basta. A veces la gente merece más. A veces la gente merece que recompense en su fe. ¡Batman! ¡Batman! ¿Por qué está huyendo? ¿Por qué debemos atraparlo? ¡Ok, vamos a entrar! ¡Ya, ya, rápido! ¡Corran, corran! Pero, ¿por qué? ¡Sigue, rápido! Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos. Hasta el final de los días. ¡Sigue, rápido! Porque él no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. Un caballero de la noche. Gracias.